hola hola espero que todos bien aquí les quiero mostrar esta botella seguimos reciclando en el taller de Ruth Campos se reconoce por el reciclaje y hoy quería presentarles esta botella está muy cargada de alto relieve bien cargadita de alto relieve y ese papel maché el cartón de huevo ahí tiene un botecito la botella de la playa tiene palmeras vivimos en esparza tenemos mar y ahí está está bien cargada de de alto relieve ella tiene muchísimo papel maché y pasa moldeable un poquito de ingenio y quería compartirla para que ustedes se animen una hermosa botella para regalar y por qué no para para vender claro que si bien estamos en tiempos donde el reciclaje tiene mucho valor así que consigamos personas que que amen también lo que hacemos nosotros ahí la tienen se las quería compartir para que ustedes se animen y si Dios lo permite estaremos haciendo vídeos también este para que ustedes aprendan todo este este trabajo ya tenemos muchísimas compañeritas haciendo esto siendo hermosos vídeos queremos añadir un poquito nosotros a esta escuela del reciclaje a esta escuela del modelado a esta escuela de de lo que es reciclar así que chao chao bendiciones y y y y y